de la iniciativa Bono Saldo Mi Vivienda, anunciado por el presidente Luis Abinader y el ministro de la vivienda y edificaciones Carlos Bonilla en una visita al sector In Vivienda en Santo Domingo Este. La inversión de la iniciativa es de más de 12 mil millones de pesos, los cuales beneficiarán a más de 30 mil dominicanos que habitan en 71 proyectos de diferentes provincias del país. Este Bono Saldo Mi Hogar es una iniciativa para las familias beneficiadas en todos los proyectos construidos en el pasado por el Instituto Nacional de la Vivienda desde su creación. Todos esos proyectos y familias, las cuales tienen años pagando, muchas veces sin poder, para tener un hogar y que por diferentes circunstancias sociales están hoy bajo una situación compleja que ha comprometido su capacidad de pago. Con la entrega de este Bono Saldo Mi Hogar y hacerlo aquí el inicio y el anuncio de este Bono en este icónico sector de In Vivienda del municipio de Santo Domingo Este, pero que el operativo se desplegará, como dije, en todo el territorio nacional. Vamos a apoyar a miles de familias dominicanas para saldarles ya de que no le deben ya al INVI y sacar su título. Durante su intervención, el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, dio detalles del plan de remozamiento del sector In Vivienda en Santo Domingo, con una inversión de más de 300 millones de pesos. Porque ya iniciamos con un plan de remozamiento de todos los edificios de In Vivienda, con una inversión de más de 300 millones de pesos. Esta inversión incluye pintura exterior de 377 edificios, terminación y mejoramiento de la construcción de 22 edificios que están sin terminar, mejoras y educación de áreas verdes, parques, aceras, iluminación y el remozamiento del Centro Comunal Ingeniero Pedro Bonilla en el Parque Central de In Vivienda. Con el remozamiento y modernización del sector In Vivienda, el gobierno busca crear un ambiente que mejore la calidad de vida de los habitantes del sector y sus familias. Para información sobre el proceso Bono Saldo Mi Hogar, el Ministerio de la Vivienda tiene disponible una línea de atención al usuario 809-732-0200, opción 1. Diana Carrera, Central de Noticias.